Hola comunidad Gamer, mi nombre es Marlen Blog, esto es GamerMX, iniciamos. Como esta bandita Gamer, bienvenidos a este nuevo blog, yo soy PoderLatino y pues ponte cómodo, ajusta muy bien el volumen para que puedas escuchar perfectamente nuestras recomendaciones, y pues bueno, iniciamos. Hey pues gente, aquí seguimos en este apartado del blog del GamerMX y pues yo en lo personal con esto de los especialistas de Battlefield 2042, escogí a uno de ellos que me agradó demasiado que es Boris, Boris este elemento que forma parte actualmente ya de la clase de ingenieros, me agradó mucho su especialidad que es la torreta sentinela, ¿por qué? Por el tema del cual si tú estás defendiendo una posición en específico, la puedes llegar a poner en un flanco que tú dirías, me van a flanquear por este punto, por este sector, lo coloco ahí y me voy a defender otro punto. Si empiezas a notar que la torreta empieza a realizar daño, a causar, ¿por qué no decirlo?, este hit marker o a detectar enemigos, entonces muy por coincidente sabes que alguien va a llegar por ahí y pues ya tienes a la expectativa de por dónde te pueden llegar a atacar. Si no estás recibiendo fuego enemigo de la posición en la que tú estás, entonces yo en lo personal llego y me repliego hacia donde está la torreta y le hago segundas. Eso en caso de defensa. En caso de ataque, lo que yo llego a realizar es una especie de avanzada, que es correr lo más posible, la distancia más posible y con cobertura. Cuando llego a la cobertura, coloco la ametralladora y empiezo a intentar flanquear. ¿Qué es lo que provoca? Que la ametralladora como tal llegue a veces a tener un destello como si fuera de francotirador. Por coincidente, van a creer que es un francotirador el que está ahí. Se van a centrar en él y a mí me da tiempo de darle la vuelta al enemigo y atacarles por sus flancos o por la retaguardia. Eso en caso de ataque. Esa técnica lo ocupo demasiado en irrupción. En conquista, pues obviamente si estoy protegiendo a mis compañeros, como lo llegó a hacer en varios veces que estaba Hidra con Marlene y Cholo, a mí me gusta llegar a ocupar a Boris y colocar la torreta ahí y yo me voy a otras posiciones. ¿Qué provoca? Que ellos tengan un apoyo o una supresión en dado caso de que estén en combate. Ellos van a saber primero que hay alguien ahí por la torreta. Que aquella vez no lo ocupé por estar un poco más de relajo, pero sí. Y aparte me gusta mucho este personaje porque es uno de los pocos que lleva un cañón sin retroceso o puede portar el javelin. En el caso de la chica que tiene el cohete teledirigido, pues no porque reemplaza el javelin o el cañón sin retroceso por su principal, cosa que pues llega a molestarme un poco. Pero bueno, yo escojo a Boris como uno de mis personajes principales y favoritos de Battlefield 2042, gente. Pues sin más preámbulos, yo soy Marcos Fenrir. Se despide. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan, se protegen y adiós. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Yo soy pro latino. Y pues bueno, mi clase y mi especialista favorito en Battlefield 2042. En este caso, a mí por ejemplo, mi clase me gusta hacer reconocimiento porque pues es prácticamente el francotirador, el sniper. Pero soy muy bueno en esta arma realmente en Battlefield y me encanta realmente el realismo que tiene con los disparos. Tienes que estar midiendo distancias para poder realizar un buen tiro. No solamente es tirar por tirar como el típico juego. Todo este teto que disparas ahí donde está la mira en la crucecita y ya lo mataste. Aquí sí tienes que hacer tus mediciones. Tienes que checar más o menos la distancia y todo eso. Y obviamente el tiro va a generar una especie de parábola dependiendo de los aditamentos que tengas. Y también si le das un balazo en la cabeza, pues lo matas. Pero si le das en el cuerpo, pues tienes que darle unos dos o tres. Con dos queda. Con dos lo matas. Pero este es lo que lo que me gusta, no es de mi especialista. Es nada más y nada menos que Casper. ¿Por qué? Tiene lo que es un sensor que te indica que hay la presencia de un enemigo. Más o menos te va indicando si estás qué tan lejos o qué tan cerca está. Lo único que no te dice, salvo que yo no me haya dado cuenta hasta ahorita dónde está. Simplemente te indica que hay alguien ahí cerca, pero no te dice dónde. Quizás si te diga más o menos la ubicación, pero no me he precatado para ser honestos. Creo que lo que sí te dice es otro especialista que tiene por ahí un sensor como una mina, un sensor. Si dices un sensor, te aparece el enemigo en el mapa, pero en el caso de Casper no. Tiene también lo que es una valija para un punto de inserción, se llama. Por lo que realmente nosotros le decimos respawn, es un picho aparatito que tú colocas. Y tú puedes ir respawneando cuantas veces quieras hasta que el enemigo te lo desmadre. Y pues ya no puedas tú respawnear tú y los de tu patrulla no pueden respawnear ahí. ¿Qué más tiene? Es hábil en las armas. Tiene un dron que te ayuda por ahí a visualizar lo que hay a tu alrededor. Y pues obviamente tiene su disfraz de francotirador, su camuflaje. Ese realmente es el que a mí me gusta muchísimo. Tanto visualmente como sus especialidades que tiene. El sensorcito y todo eso a mí me encanta. Y pues bueno, ahora sí que ese es lo que a mí me gusta. Pues bueno, nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! Es el personaje que tiene mucho. Pero yo no, yo me voy con Avin Rau. Avin Rau, la verdad es que me encanta bastante con sus armas, sus mejoras. La verdad es que pues tiene su sistema de guerra cibernética. La adquisición detecta al oponente que daña. La destaca de armas. Y dispositivo de clase, pues el radar para edificar a los enemigos. La verdad es que me gustan sus armas que es el Tux. Es un radar para que detecte a los enemigos. Tiene su sensor de proximidad que es como una granada. Su explosivo C4. El Zofran, que la verdad es que no me ha dado mucho. La pistola de dardos trazadores. Y bueno, el Acclaimor 18. Y la verdad es que es mi personaje que me identifico más. Nervyn Rau. La verdad es que es un francotirador. Me gusta mucho, mucho francotirador. La verdad es que me gusta mucho esta clase. Esta es que me gusta mucho esta especialista. Esta clase en cuanto a Battlefield. Me gusta como infiltrar y con sigilo. Matándolos a la distancia. A mi me gusta mucho matar a la distancia. De repente si me pongo medio salvajón. Al tipo estilo de Rambo. Ir con la meta y matando a medio mundo. Pero eso lo hago con asalto. No me gusta mucho. Soy muy alejado de apoyo y de ingeniero. O soy asalto o soy Rekon. Me gusta mucho el francotirador. Y en este caso, pues Nervyn Rau de Battlefield 142. Es uno de los mejores. Que para mi gusto deberían de probar. Y bueno, las mejoras que tiene. La verdad es que está muy bien este personaje. Y me gusta mucho. Bueno, yo soy Rekon. Este es mi especialista. Y me gusta mucho jugar con él. Y darles en la cabeza su headshot. Su disparo a la cabeza. Yo soy Rekon. Y nos vemos en la próxima. En otro vlog de Gamermex. Bye bye. Hey, pues gente. Este vlog ya ha llegado a su final. Es una lástima la verdad. Pero pues como ya vieron. Ahí está nuestra página. Se pueden suscribir. Seguirnos en Instagram. En YouTube. En Facebook. Twitch. Y pues por mi parte. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima muchachos. Suscríbanse. Denle like a los videos. Activen la campanita de notificaciones. Síganos en las redes sociales. Como ya lo he dicho anteriormente. Y nos vemos hasta la próxima. Y esperemos que estén atentos a los crews. A los vlogs. Y a todo lo que se venga en el canal. Adiós. Y recuerda suscribirte. Dale like. Y activar la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Y felices juegos. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete!